En el Evangelio de Juan 20.17 Después de que Cristo pagó el precio por el pecado Pues usted sabe que Él no tenía pecado Y sucedió lo que sucedía con el Cordero Todo el pecado fue sobre Él Sobre su cuerpo Lo que se hacía en Levíticos capítulo 16 Que el sacerdote ponía las manos sobre el Cordero Y ahí se declaraban todos los pecados de la persona Y después de eso sacrificaban al Cordero Poniendo toda la culpa en el Cordero Y el Cordero no tenía culpa Entonces Él murió por nuestros pecados Tomó el pecado del mundo Y todo aquel que cree en el Salvo Es perdonado de todos sus pecados De todas sus deudas Pero ese precio Tenía que cobrarse Entonces resulta que el Señor lleno de tanto pecado Tiene que bajar a las profundidades de la tierra Y su cuerpo es molido, quemado Eso era lo que hacían con el Cordero en el altar Después de que botaba la sangre Lo quemaban en el altar Es decir que Él nos sustituyó Los que teníamos que ir a pagar allá Erano nosotros Y su cuerpo fue quemado total Eso es el holocausto de Cristo Eso lo dice la Biblia Entonces cuando se quema su cuerpo Está su alma El alma que peque Morirá Pero Él no tenía pecado en su alma Llevaba el pecado cargado en su cuerpo Y como no llevaba pecado Él Resucita ahí con poder Vence la muerte A todas las huestes Y las exhibe públicamente Por eso Jesús dijo Muerte Yo seré tu muerte Y lo logró en el sacrificio de la cruz Entonces resucita Sin nada que ver con el pecado Salmo 139 Entonces está diciendo Que Él Ha resucitado Usted ha leído la Biblia Que Él murió Predicó a los espíritus encarcelados Ahora Que fueron Aquel remanente De los días de Noé Lo dice la Biblia Ahora Él resucita y dice Todavía no he ascendido A mi Padre Entonces está diciendo Que su Padre Es Jehová Ahora Aunque Si sabemos Que el Verbo se hizo carne Y que el Verbo es Dios Jesús Es Dios Hecho carne Y vino a morir Como hombre Y vino a vencer a Satanás Como hombre Si hubiera venido como Dios No tiene rival Porque Satanás es una creación Entonces la gran victoria Del segundo Adán Es que venció como hombre Como uno de nosotros Pero sin pecado Ahora Por medio de Él Nos perdonan los pecados Nosotros estábamos Destituidos De la presencia de Dios Y por medio de Él Hay reconciliación Y podemos decir Abba Padre Podemos adorar a Dios Le hace aplauso Podemos exaltar Glorificar Al Señor Con todo nuestro corazón Al grado Que dice la Biblia Todo lo que respira Alabe a su Creador Ahora Está diciendo No he ascendido No he subido al Padre Ve a mis hermanos Y diles Haciendo a mi Padre Y a vuestro Padre Aquí se pone muy interesante De tal manera Amó Dios al mundo Es el amor del Padre Pero por medio de ese sacrificio Nos dio la oportunidad De llegar A ser hijos de Dios Si usted examina Las Escrituras Dios nunca le dijo Hijos a los A los israelitas Decía Mi pueblo Mi pueblo santo Y lo menciona Pero no lo menciona Como hijos Es decir Que el que vino A dar Esa tremenda bendición Fue a través De Cristo De tal manera Que a través de Cristo Nos alcanza Para que seamos Hijos de Dios Y eso somos Haciendo a mi Padre A su Padre A mi Dios Y a vuestro Dios Entonces ahí se da Entonces ahí se da Una operación De rescate De reconciliación Es decir Que nadie puede llegar Al Padre Nadie puede llegar A Dios La única manera De llegar Es a través De Cristo 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 es el camino Que termina En la presencia Del Padre Es el camino Para llegar Al Padre Para llegar A Dios Para llegar A la eternidad Entonces En esta enorme bendición Dios me da la oportunidad Si yo no fuera Padre Fue un joven Tengo la bendición De romper Todas las maldiciones Y lograr Empezar Un hogar Sin maldiciones Y romper Toda Y quitar Toda planta Que no plantó El Padre Y alcanzar Los beneficios De una nueva naturaleza Es lo que quiere Dios Entonces ¿Cuántos Aman a sus hijos? Perdón ¿Cuántos Aman a sus hijos? Entonces Por amor A sus hijos Límpiase De todo aquello Que puede Afectar A su simiente Renunciar A maldiciones Renunciar A tantas cosas Que no están bien Hasta Enfermedades Hereditarias Es decir Que Por medio De sus heridas Somos Sanos En la cruz Del Calvario Se rompieron Las maldiciones Y tenemos Tenemos que hacer Las nuestras Entonces Ahí Se dan Puntos Tan Interesantes Entonces Dice acá Que él Tenía Un plan De reconciliación Con Israel Sin embargo Cuando él Llegó No lo Recibieron Y aparte Hay algo Profético La última Semana De las Setenta Semanas De Daniel Pero en La última Semana Dice Que Dios Va a terminar Con la iniquidad Va a terminar Con el pecado Entonces Está hablando Que en el Día grande De Jehová Que el Día grande De Jehová Es la última Semana Para ese Entonces Trata con Israel Otra vez Ahí se da La inauguración Del templo Donde Cristo Dijo Otro Viene Y lo Recibirán Y entrará Y se sentará Entonces El templo Al ser Reconstruido Que van a Enterrar Es el Anticristo Porque resulta Que ahora El templo Somos nosotros Dios Te hizo Templo Del Espíritu Santo Le da Ese aplauso Donde Dios Quiere Habitar Entonces Tenemos La enorme Bendición Que ahora Somos Templos Humanos Y Dios Entra Al templo Todo aquel Que le abre El corazón Cristo Viene Y entra Yo Y mi Padre Tocamos Y si Alguno Abre Entramos A él Cuanto Ya Recibieron A Cristo Cuanto Ya Recibieron El Padre Cuanto Recibieron Ya El Espíritu Santo Somos Templo De Dios Templo Sin embargo Eso Va a pasar El arrebatamiento Va a pasar Y donde está Mi parte Y la suya Es en el arrebatamiento Piensa en irse No en quedarse Piensa en consagrarse Y renunciar A todo pecado Carne Y sangre No van a heredar Entonces Botar todo lo Carnudo Que no tiene Como así Lo carnudo No Los apetitos De la carne El que pecaba Que ya no peque más Que nos apartemos De todo lo que no Agraba a Dios Que nos Señor nos auxila Tener dominio Propio Para no Dejarnos Seducir Por las tentaciones Y agradar a Dios La ventaja Enorme Que si fallamos Dios nos perdona Si fallamos Y pedimos Perdón La sangre De Cristo Tiene poder Para perdonar Esas faltas Es la reconciliación Nos da oportunidades Dentro de la misericordia De Dios Es cuestión mía Es cuestión mía Porque uno sabe Si uno le sacó La lengua Alguien sabe Que le sacó La lengua Si usted le hizo Así sabe Que usted hizo Si usted dijo Una palabrota Usted lo sabe Es decir Que uno sabe Lo que hizo mal Pero usted Pues de esta calidad Ya no No molesta No ofende Ese amigo Estuvo exagerado Entonces Nos toca Creer Como hijos De Dios Entonces Sigue diciendo Al Señor Algo 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 Interesante Está hablando De Jesús Y dice El 1 11 De Juan Que el vino A este mundo El mundo Que es de el La Biblia dice Que el es el Verbo Y que todas Las cosas Fueron creadas Por él Por él Y para él Todo lo que hay Fue quedado Por él Entonces está diciendo Vino algo Que él hizo Pero se apartó De Dios Y vino al pueblo De él Un pueblo Con que empezó A tratar Dios Israel Y no lo Recibieron Es más Gritaban Crucifiquenle Y no Entendían Que era La misericordia De Dios Las sinagogas De esa época No lo conocieron Entró al templo A leer El rollo Y empieza A leer Y dice Estas escrituras Se cumplen Hoy Y nadie Entendió Es decir Que No No se les Reveló Escasa Gente Pero Dichosos Nosotros Que quizás No somos Muy entendidos Pero Tomamos La mejor Decisión En pedirle Perdón A Dios Por nuestros Pecados Y recibir A Cristo En nuestro Corazón Le da Aplausos Al Señor No lo recibieron Los sabios Pero dice Ahí Pero Quienes Lo recibieron Cuanto Le recibieron Perdón Cuantos Le recibieron Y cuantos Creen En el Cuantos Creen Que el Viene De regreso Le das Aplausos Sonoro El viene El dijo Me voy Y voy Y voy a Preparar Una Mansión Voy a Preparar Casa Mira Aquí Hombres Humanos Hacen Cosas Bonitas Él Es El Arquitecto Del Universo Que tipo De casa Podrá Ser En el Reino De Dios La Ciudad De Luz Es Increíble Y ahí Vamos Estar Es Más Nosotros Vamos A brillar Vosotros Sois La luz De este Mundo Pero Brillaréis Más Que el Sol Entonces Es decir Que viene Una nueva Naturaleza Y se Vuelve A reintegrar Un orden En Dios Es decir En el Principio Dios Era La luz De los Hombres Pero ahora No es la luz Bueno Y nosotros Si Pero ya Estando en Dios Tenemos guerras Horribles Con nuestra naturaleza Tentaciones Nos toca Vencer Como padres Y como hijos Para Bendición nuestra Bendición de nuestra Familia Ahora Dice acá Que el que Lo recibe Y el que cree Le concede El privilegio De que De llegar A ser Hijo De Dios Mire Usted es Hijo De Dios Ese Amén Está Exagerado Usted Es Hijo De Dios Pero Todavía No se Nota Anda Con una Cercha Humana Cuerpo Humano El que No es Gordo Es Chivolón De ser Mi Pastor Es decir Que Humanos Porque Todavía Estamos Corriendo La buena Carrera Esta tierra Es como Un vientre Pero Muy pronto Va a salir Una creación Nueva Vamos A dejar El cuerpo Y nos Van a dar Un cuerpo Inmortal Tendremos Nuestra Enorme Bendición De la Eternidad Dentro De nosotros Mire Eso Va a Desaparecer Aprovechela Ahora Porque Se Va a Acabar Dice Que Dejará De Ser Las Partes Viles Del Cuerpo Es decir Que No le Estoy Diciendo Que Se Demande Tampoco Pero Disfrute La Vida Disfrute Su Hogar Disfruta Tu Matrimonio Padre Disfruta Tus Hijos Aunque Ya Estén Con Bigote Barbar Que Rico Un Ser Tata Es Delicioso Pero Dios Me Da El Privilegio De Llegar A Ser Hijo Mire Esto Es Semejante A Esto Cuando Una Mujer Queda Incienta Embarazada Hay Una Criatura Que Hasta Hasta Ella Se Da Cuenta Que Y Da A Través De Los Meses Se Empieza A Evidenciar Que Algo Raro Está Pasando En El Cuerpo Yo Me Acuerdo Cuando Mi Esposa Tenía Problemas Y Decía Tengo Vasca Tengo Dolor Y A Emergencia La Llevé Preocupado Pago Y Ahí Era Una Madrugada Llegaron Los Médicos Le Atendieron Yo Dije Que Tan Serio Está Esto Que Está El Médico Me Llamó Y Adentro Y Me Dijeron Señor García Queremos Comunicarle Que Usted Va A Ser Papá Padre Por Poco Me Es Mayo Yo La Verdad Que Bendición De Jehová Son Los Hijos Le A Ese A Ese A La Criatura Que Estaba Pero No Había Nacido A 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 Salva Salva Que Trabaja Igual Que La Más Gente Colgado En Trenes Igual Que Todos Pero Hay Una Naturaleza Nueva Pablo Lo Explica De Esta Manera Ahora Nos Vemos Como Un Espejo Borrado Los Espejos En A Época Era De Bronce Se Miraba La Silueta Más O Menos De La Persona No Habían Espejos Pero Dice Pablo Viene El Día Es Que Veremos Lo Que Somos Sabremos Como Fuimos Conocidos Te Van A Conectar Con La Pre Existencia De Tu Espíritu Porque Usted No Empezó Acá Dios Es El Padre De Todos Los Espíritus Amén Y Viene El Momento En Que Venimos A La Tierra Y Nos Dio Un Cuerpo Y Nació Una Hermosa Criatura Bueno ¿Cómo Se Cree Usted Hermosa Criatura O No Yo Cuando Me Veo El Espejo Te Botaste Señor El Día Que Me Estabas Inspirado Padre Yo Me Amo A Mismo Porque Dice El Señor Que Segundo Mandamiento Ama A Tu Hermano Como Tú Te Amas Pero Entonces El Espíritu Viene De Donde Dios Hay Espíritus Que Tomaron Cuerpos Angélicos Y Otros Espíritus Tomaron Cuerpo Humano La Biblia Dice A Los Suyos Vino Pero Más Tarde Por Revelación Empieza A Hablar Pablo Empieza A Darnos Unos Luzazos El Señor Vino A Buscar Lo Que Se Perdió Y Donde Se Perdió Usted Se Perdió O Venía Perdido El Asunto Fue De Que Nos Mandaron De Donde Estában De De Los Lugares Donde Estaban Los Espíritus Vean Que Hasta En El Cielo Vieron Guerra Satanás Y Luego Ya Eran Demonios Estaban En Los Aires Y Son Lanzados A La Tierra Hubieron Guerras Y De Ahí Hubieron Estrellas Hubieron Ejército De Dios Criaturas Que Tenieron Pero Era Una Creación Más Grande A La Creación De Niveles De Espíritus Y En La Gran Bondad De Dios Nos Da Una Oportunidad Viene A Buscar Lo Que Se Perdió A Usted Ya Lo Encontraron Ya Lo Encontró Cristo Usted Ya Sabe Que Es Hijo De Dios Usted Sabe Que No Es Producto Del Mono Nada De Nosotros Somos Hijos De Dios No De La Evolución Según La Teoría De Darwin Lo Que Pensaba Pero Luego Empieza A Decir Por Revelación Y Volveremos A La Casa Del Padre Cuántos Van A Volver A La Casa Del Padre Ahora Mire Yo Puedo Decir Voy A Volver A Puerto Rico Ya Me Hace Falta Voy A Volver A Puerto Rico Porque Ya Estuve Ya No Puedo Decir Voy A Volver Donde Nunca He Estado Entonces Está Diciendo Que Voy A Volver Fue Porque Un Día Estuve En La Casa Del Padre Le A Desaplauso Nos Reconcilia Al Padre Amén La 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 Que Dios Nos Da Enormes Bendiciones Y Para Mi Una De Las Cosas Más Grandes Maravillosas Es Que El Señor Nos Rescate Y Otra Cosa Maravillosa Para Mí Es El Matrimonio El Matrimonio Fue El Primer Invento En El Huerto Y Los Bendijo Dios Y Les Dijo Multiplíquense Así Que Usted Multiplíquese Mire En Job Tengo grandes Problemas Satanás Le hizo La Guerra Y Mató A Sus Hijos ¿Se acuerda De La Historia Rejo Sus Hijas Y Sus Hijos Y Viene Y Se Le Revela El Señor En Gran Bondal Y Lo Vuelve A Bendecir La Segunda Mitad De Su Vida Dios Es Un Dios De Oportunidad Lo Multiplicó En Gran Manera Lo Bendijo Materialmente Tenía Bueyes Caneños Hasta Burras Tenía Un Un Tón Es decir Que Lo Multiplicó Y Luego Le Multiplicó La Familia Le Dio Siete Hijos Más Tres Hijas Más Es decir Que A la Segunda Mita De la Vida Le Pueden Dar Diez Hijos Más A Uno Empieza Esa Nueva Etapa En Su Vida Yo Me Se Quiero Decir Gloria A Dios Pero Es decir Dios Nos Otarga Grandes Bendiciones Y La Mejor Cosa Lo Puedo Decir Lo Mejor Que Le Pueden Suceder A Alguien Que Cristo Se Le Rebelde Porque Sin Él Estamos Muertos Destituidos De La Gloria De Dios Estamos Perdidos Sin Esperanza Pero Ahora Tenemos El Privilegio De Ser Hijos Hijas De Dios A A Pesar De Las Batallas Humanas Que Tenemos Viene Dios Y Nos Alcanza A Como Estamos Y Empieza A Restaurar Nuestra Vida Empieza A Sepultar La Vida Del Pasado Cuantos Tienen Algún Pasado Señor Gracias Porque Tú Lo Enterraste Me Perdonaste Todas Mis Miren Siendo Joven Uno Peca Cuantos Jóvenes Hay Acá A Pecar Usted No Si Al Menos Yo Pues Usted Porque Santo Pero Yo He Fallado Pero Me Alcanzó Cristo Y Ahí Me Tuvo En Su Gran Misericordia Me Llamaba Hablar A Servir Predicando Conocí A Mi Esposa Ya Tenía Como Un Año Y Medio Estar Pasadito Y El Pastor Empezó A Mandarme A Predicar Y Le Dice A Donde Usted Quiera Voy Usted Solo Diga Yo Pago Todo Yo Quiero Predicar Me Encanto Eso De Hablar De Dios Y Todavía Lo Disfruto Y Estando Llego A Una Iglesia Donde Manda Y Encuentro Una Criatura Que También Fue Buena Decisión Me Acuerdo Que Estaba La Guitarra Tocando Que Bendición Y Tuve La Bendición De Ir A Predicar A La Iglesia Donde Conocí Al Señor Conocí A Su Pastor Allá En Puerto Rico En Varias Iglesias En Puerto Rico Iba De Vacaciones Y A Predicar Me Pusieron Pero Hacemos Algo Que Disfrutamos Mire Vivir En Cristo Es Disfrutar La Vida Si Dios Te Dice No Tomas En Cuenta El Mal Recibido No Vas A Estar Arrastrando Basura Si Tienes Que Limpiar Limpiar Tu Mente No No Tienes Que Estar Viendo Películas De Monstruos Cosas Satánicas Si No En La Noche Siente Que Lejana Las Tramarras Hay Influencias Hay Inspiración Satánica Para Películas Aunque Digamos Que No Pero Todo Nos Es Lícito Pero No Todo Nos Conviene Es 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 Cojamos Lo Que Es Sano Lo Que Es Sano Esto Quiere Dice Que Uno Se Pude Tirar Una Sumo Y Yo Me Las Tiro También Picador Escudrido Todo 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 Lícito No Todo Te Conviene No Te Dejes Dominar Por Nada Es 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 Como Para Que Uno Que No Vaya A La Playa Entonces Para Que Les Hizo Dios Pero El Asunto Es Que No Se Ahoguen Con Prudencia La Mujer Vista Decorosamente Amén Ese Amén De las Mujeres Estuvo Exagerado Ya Viene El Verano Disfrute La Vida Pero Con Cuidado Amén Bueno Entonces Veamos Algo Acá Tratemos De Ir Conectándonos En Este Mensaje Como Padre Dios Me Rescata Y Me Me La Bendición De Ser Hijo De Dios Entonces Luego Dios Dice Cada Quien Escudriniese Y Vea Si No Tiene Tien Tien Adentro Entonces Me Toca A Que Examinar Me Y Si Hay Algo Que No Está Bien Sacarlo Porque Usted No Quiere Parte Con Las Tineblas Nos Toca Que Hacer Lo Que Es Correcto A Díos Y A La Hora De Dejeme Decirle Que El Arrebatamiento Es Un Premio Porque No Todo Si No Fuera Premio Porque Gente Que Se Queda Uno Es Tomado Otro Es Que Están Casados Y Porque Se Quedan Algunos Que Están 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 Casados Que Están Solamente Rejuntados Y Están Rejuntados Eso Es Fornicación Pero Dios Perdona La Fornicación Nos Toca Cada Uno Que Ordenar La Vida Por Falta De Conocimiento Nos Hemos Perdido Pero Ahora Que Estamos En Dios Dios Nos Instruye Cómo Vamos A Vivir Miren David En Pecado Me Engendraron ¿Y qué Problemas Tenía? Le Andaba Gustando Ver Mujeres Desnudas ¿Cómo? Si Se Acuerda Que Se Subía A La Azotea Y Se Ponía A Ver Cuando La Muchacha Se Bañaba Tenía Problemas De Pornografía En Vivo Y A Todo Color Y Un Día No Solamente Se Quedó Con Eso Quien Es La Mujer De Uno De Tus Soldados Mándenmela A Traer Se Conoce La Historia El Soldadito Que Fue A Traerla Sabía Dijo Este Reyes Que Está Cambiado Y Mató La Oveja Tiene que Llegar El Profeta Decirle Mira Te comiste Una Oveja Y resulta Que El Esposo Como Consecuencias De Una Relación Que Abraza Entonces Quiere Decir Que No Solo La Llamo Para Platicar Y Ella También Se Dio Pero Conocían A Dios Muy Diferente Que Uno No Conoce A Dios Y Llega El Señor Y Hace Cosas Que Uno No Sabe Que Están Malas Nos Alcanza El Pecado Nos Alcanza El Pecado Pero A veces Nos Alcanza El Pecado Con 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 Pero Dios Es Bueno Que Perdona Dios Es Bueno Que Perdona Yo Le Conté Que Yo Nací Mi Hermano Mi Hermano Mi Hermano Mi Papá Y Mi Mamá Estaban Reajuntados No Se Han Casado Tuve Que Pelear La Bendición Delante De Dios Porque La Generación De David Como Nace Salomón Con Unos Apetitos Terribles A la Carne No Fue Una Mujer Ciento De Mujeres Se Degeneró Y Se Agrandó El Problema Sexual Que Tenía David En Sus Generaciones Pero Nosotros Podemos Cortar Renunciar Y Pedirle Que Nuestros Hijos Nuestras Hijas No Vayan A Arrastrar Aquellas Cosas Que Nosotros Hemos Arrastrado Un aplauso Señor Rompa Las Maldiciones Que Nuestros Hijos Logren Edificar Su Vida En El Señor Ah No Se Pero Aquí Estamos En Estados Unidos Si Aquí Hay Una Tenemos La Bendición De Estar En Este País Pero Hay Mucha Libertad Y Se Hacen Muchas Cosas Sin Temor Cuando Usted Recibe A Dios Empieza A Empezar A Tener Experiencias Que El Espíritu Redargulle Antes Hacía Algo Y No Sentía Nada Ahora Cuando Usted Hace Algo Que No Está Bien Ya Sabes Como Cuando Usted Se Pasaba A Los Rojos Pero De repente Ahora Siente Usted ¿Quién Me Dio? Y No Sabe Que No Es Que Tenga Miedo Que Lo Veo Hombre Si Quien Está En Cielo Nos Ve El Padre Nos Ve Entonces Mejor Ordenar Nuestra Vida Es 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 Ofendemos De Muchas Formas Pero Dios Nos Perdona Es 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 No No Hay Modelo Es 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 Dijo Pablo A quien Tienen que Imitar No es A mi A quien Tienen que Imitar Es A Cristo Porque El único Que No Tiene Pecado Es Cristo Pero Dios Nos Perdona Y Si te perdonan no encuentran pecado en tu y le das aplauso fuerte la sangre de Cristo te perdona ahora gracias a Dios Padre entonces Dios nos ayuda a vencer situaciones de genética de generacionales es decir abuelos, bisabuelos, tatarabuelos pero aquí hay otro problema dice acá ustedes darán gracias al Padre o con gozo darán gracias al Padre que nos equipa nos hace aptos para participar de la herencia de los santos en luz que también nos ha librado nos ha rescatado de su familia del poder de las tinieblas del poder de la oscuridad entonces aquí hay otro nivel es decir que uno puede estar arrastrando cosas humanas pero uno puede estar en medio de esferas o ambientes satánicos hay que reprender los ambientes que no son de Dios pero dice que Dios nos libró de algo que tiene poder de nieblas o oscuridad que tienen poder y nos traslada mire antes de cuando nosotros no estábamos en Dios estarán muertos en pecados y delitos y muchos arrastrarnos cosas feas que le fueran a leer las manos que le pasaran hierbas chilcan puso candelas con ocote con chiles con amuletos ahí para espantar iba un brujo para espantar a los espíritus será que las tinieblas van a sacar las tinieblas pero una ignorancia y de ahí hasta algunos se dejaban pasar painuelos tantacosas trapitos que le daban como amuletos ah usted mire este painuelito tiene unos dibujitos ahí pero esos son satánicos métalo en su cartera que se va a llenar de dientes teniste el dinero de quien quiere el que provee satanás adorame y te voy a dar los reinos pero usted recibió a Cristo y usted entiende que toda buena dadiva toda bendición toda provisión viene de parte de Dios y que el dinero que recibe es bendecido por Dios entonces está diciendo ahí mira te voy a liberar nos libró es decir que los que ya estamos nos libró no tenemos que buscar en la oscuridad a Dios que es luz entonces dice Dios ahí que el nos trasladó al reino de su hijo ahora el reino ya está aquí Cristo debiera de estar reinando en tu corazón ¿cuántos tienen a Cristo por Señor? ¿cuántos tienen a Cristo en su corazón? entonces te voy a decir Cristo vive en mí pero todavía no se ha evidenciado el reino es decir que viene el tiempo del reino manifiesto ahorita es el reino en misterio Cristo reinando en corazones mire pues decía quizás estamos colgados en el tren pero entre cientos personas luz tinieblas tinieblas luz los espíritus ven y saben cuando alguien es creyente si usted es luz y usted está sellado si nos abrieron los ojos espirituales vamos a encontrar hasta que en el tren hay ángeles porque hay hijos que se están moviendo ahí y podrían ver que hay un montón de demonios los fin eweiss las carreteras aunque son full ways pero ahí vemos o podríamos ver ángeles en carros otros montón de demonios en carro otros con luz otros con nubes de oscuridad dios dijo yo estaré contigo todos los días y él va a estar contigo en todo lugar él dijo yo seré escudo alrededor de ti mi ángel va a acampar contigo ángeles acamparán y te van a defender mire quiere decir que hay cosas que no vemos quizás los demonios queriendo hacernos pedazos y un par de morenazos o canches no sé como sean los ángeles ahí que vienen y quieren entrar no se puede porque Dios te cuida porque Dios te guarda porque Dios te defiende es una bendición de Dios mira a mí me pasó un tiempo que se me abrieron los ojos espirituales yo miraba los demonios yo miraba como eran como caminaban y no dormido despierto fue un tiempo terrible y a veces los veo a veces tengo batallas me pongo a orar y me pongo a orar y orando y miros los intrusos pero Dios es fiel y dice yo te he dado autoridad sobre todo poder de Satanás y nada podrá hacerte frente nada podrá hacerte daño en mi nombre los vas a echar fuera si dieron la autoridad pero a veces no vemos nada pero que no veamos no quiere decir que no estén entonces Dios nos libra de un poder oscuro y nos traslada al reino estamos en el reino tenemos redención es decir que el sacrificio de Cristo te redimió usted canta ciertamente volverán los redimidos de Jehová los redimidos fueron los que fueron comprados y usted es un redimido porque el sacrificio de Cristo te salvó le hagan ese aplauso fuerte fuiste alguien perdonado fuimos perdonados de los pecados es decir que teníamos que mantener nuestra relación nuestra comunión con Dios ahora dice primero de Corintios porque aunque hayan diez mil personas que les enseñen de Cristo el Padre espiritual de ustedes o yo entonces estamos hablando de Dios como Padre pero aquí habla que hay Padres espirituales así es está hablando Pablo y instruyendo es decir que Dios levanta hombres para dar paternidad para bendecir a aquellos que no la tuvieron porque en Cristo estamos completos no carecemos de bien alguno y si necesitas bendiciones de Padre los ministros te pueden bendecir como un Padre pues aplausos Pablo está diciendo eso está hablando de la paternidad espiritual aunque la Biblia habla de varios patriarcas varias paternidades ahora está explicando Pablo aunque haya diez mil personas hayos dice alguna Biblia pero cuando habla de ellos está hablando de gente que enseña está diciendo el Padre espiritual de ustedes soy yo estoy o los he engendrado en Cristo ¿por qué? por medio del Evangelio es decir que hasta la mujer dice la mujer engendrará a sus hijos lo ha leído pero la mujer en lo natural no engendra ella concibe entonces cuando está hablando de que la mujer engendra a sus hijos está hablando a través de la palabra tú como madre puedes predicarle a Cristo a tus hijos y engendrarlos en el Evangelio hasta 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 las abuelas la abuela Loida con Timoteo y la mamá de Timoteo estamos hablando de un engendramiento espiritual ahora los engendré en Cristo no está hablando de su humanidad no que a través de él hombres en él ahora definitivamente quiere decir que pueden haber en la vida nuestras personas que nos enseñaron pero de alguna manera tiene que establecerse una paternidad y ahí está en lo que estamos hablando de la paternidad déjeme explicárselo entonces es decir que hay padre del cuerpo el cuerpo tiene padres pero también podemos ver la paternidad del alma a los pastores someteos a vuestros pastores porque ellos entregarán cuenta de vosotros y ahí está la tarea de engendrar es decir que no sea que te entretengan sino que te den palabras de Dios para engendrarte y que como niño crezcas y en el tiempo de que ya no se necesita leche se necesita comida más fuerte ya a los hijos ya le están saliendo dientes ya algunos tienen muelas y ya necesitan comida más sólida pero está el padre de los espíritus que es Dios entonces ya se me está yendo el tiempo pero voy a aprovechar lo último que tengo dice acá Romanos 8 16 porque el espíritu de Dios el mismo da testimonio o asegura a nuestro espíritu que qué que somos hijos de quién de Dios es decir que Dios es el padre de los espíritus estás dividido espíritu alma y cuerpo tu espíritu es tu identidad y es el que tiene comunión con Dios el alma tiene que ser restaurada Pedro por obediencia a la verdad hacéis salvas vuestras almas ya somos salvos pero tenemos un estilo hecho de vida que todavía no está tan bueno quizás tu estilo de vida es calidad buena o puede que seas cada ocho cada ocho solo llegas cada ocho pero dichoso tú que tienes hambre de Dios mientras hay oportunidad buscas al padre de tu espíritu tomas el tiempo para exaltarlo tomas el tiempo para adorarlo y le haces fiesta a él amén gritas te regocijas y Dios te saca con fuerzas nuevas te saca perdonado te saca bendecido ahora y tenemos la bendición de tener herencia y el reino es decir que dice ahí que como somos sus hijos somos herederos que cosas tiene Dios que te va a dar herederos con Dios y tenemos a nuestro hermano mayor Cristo no se avergüenza de decirnos hermanos pero hay una herencia con los santos en lugares celestiales pero aquí estamos nuestra vida está siendo las bases para la vida eterna pero también dice ahí pero si compartimos su gloria también hemos de compartir sufrimientos hay sufrimientos hay etapas difíciles no es de que usted recibe al señor y que camina como camina en cámara lenta así como la mujer que se casa que tiene esa mentalidad que se casa y que siente que el pelo se le hace así y que va caminando al altar en cámara lenta siente como que va soñando hasta que despierta al día siguiente en una realidad es decir que estás en Cristo hay momentos de gloria pero hay momentos de batalla y de lágrimas pero el que nos consuela y nos lleva de victoria en victoria es Dios porque hay batallas que tenemos que vencer nuestra lucha no es contra carne y sangre hay batallas espirituales que se libran ahora dice acá está diciendo Mateo 6,8 por lo tanto no os hagáis semejantes a ellos esta habla de hacernos semejante una vida mundana otra vez vuestro padre sabe que necesidad que necesitas antes que tú ores antes que pidas vosotros podéis orar de esta manera y podemos diciendo padre padre mire cuando llegamos con Dios pareciera un poco difícil de acceder pero cuando uno le dice daddy te necesito ¿cuántos hemos necesitado a Dios? te lo sigo necesitando porque sin él no somos nada papá papi dijeron que dijeron sus discípulos enséñanos a orar entonces esa porción es una enseñanza de cómo orar no es una vana repetición ahí le dice no seáis como los insensatos que piensan que por sus bandas repeticiones van a ser oídos no es una relación es hablar hablar con él y esperar que él hable que señor yo quiero orar pero por favor respóndeme haz sensible sensible abre mis oídos tu palabra dice tus ovejas oyen tu voz y yo soy tu oveja y soy tu hijo soy tu hija por favor y dice que él habla en sueños también amén es buscar instrucción de Dios ahora está diciendo el Padre que está en el cielo santificado sea tu nombre están en esas instrucciones el verso 73 dice lo más importante es que primero busquen el reino de Dios y hagan lo que es justo busca y vive de una manera correcta y así Dios te va a proporcionar lo que necesitas así dice esta versión es decir que como padres podemos pedir podemos rogar aunque él sabe que necesidad tenemos y él te bendice a ti como padre y también bendice a tu familia se recuerda de Job oraba por si sus hijos se habían pecado levantaba el altar por si sus hijos se habían pecado pero ellos vivían pecaminosamente y llegó el momento que Satanás entró y destruyó a los hijos ya no aguantó la oración del Padre pero que bueno que nosotros roguemos a nuestros hijos viene un tiempo donde cada quien es responsable de sus decisiones y lo que se siembra se cosecha yo le voy a invitar que se ponga de pie ya el tiempo se me fue el Padre disciplina se trata como su propio hijo tenemos que entender que hay una operación de engaño pero tampoco podemos burlarnos de Dios lo que se cosecha se siembra el Padre recibe gente que se reconcilia que se ha ido al mundo y dice a un Dios en su bondad traigan la mejor ropa porque había perdido la ropa que tenía pónganle anillo esa autoridad pónganle sandalias le limpian su manera de caminar uno como Padre tiene que ser consciente si lo que estamos haciendo está provocando bendiciones o uno como hijo no podemos dejarnos arrastrar por las tinieblas ni por las atmósferas de pecado ni las invitaciones que seducen tú amas y el que ama quiere agradar y sabe uno que cuando experimenta el amor de Dios uno busca corregir lo malo que ha hecho y quizás a veces ni corregir no que pedir perdón porque ya hicimos lo malo Dios tiene poder para perdonar pero no hay perdón sino hay confesión es decir que tengo que reconocer si he fallado y yo soy que como Padre puedo cortar aquellas cosas que no están bien nos toca que escudriñar nuestros caminos nos toca que volvernos hacia el Señor porque uno puede tener una vida doble va a buscar al Señor a la iglesia pero afuera vive como las demás gentes entonces no se tiene una vida en el Evangelio es que Cristo viva en ti en este mundo tendréis aflicciones y batallas pero Él nos da victoria y si fallamos Dios nos perdona Él es el que puede bendecirnos en gran manera pero hay cosas que estorban nuestras oraciones aquellas cosas que no hacemos bien ahí con sus ojitos cerrados escudriñar habrá algo que está parando la bendición habrá algún pecado vergonzoso que no has confesado o alguna práctica que no está bien si pastor pero nadie sabe aunque nadie sepa aún lo que se hace y la oscuridad para Dios es como el mediodía Dios no va a tomar por justo al culpable pero si uno pede perdón cuando te ven lo que miran es el rociamiento de la sangre de Cristo fue perdonado fue perdonada justo no hay ni uno solo pero si hay gente justificada porque Cristo los perdonó es descudriñar nuestros caminos pensar chequear en el libro de nuestra vida que cosas hemos hecho feas Dios te bendice por tantas cosas buenas que haces pero una mosca muerta arruina el buen perfume quizás negocios feos negocios con trampas robos todo mejor pedir perdón es lo mejor que sea es lo mejor por forgiveness lo que sea Analyse yourself for a while Amén. Amén.